El 27 de agosto a las 12 de la noche, vence el periodo para que la población haga el cambio de domicilio y de donde desea ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales en el mes de noviembre. Como usted puede constatar, tenemos una afluencia bastante considerable en la ciudadanía, pues estamos realizando lo que es la jornada de actualizaciones domiciliarias y también el primer voto de cada ciudadano, los primeros electores son los que estamos haciendo. Se vence el 27, este domingo 27 a las 12 de la noche, pues esperando con normalidad. Hemos tenido también la anuencia de los candidatos, vino el doctor Jerry Sabio, habló una conversación con nosotros bastante amena y nos expuso también algún tipo de interrogantes que tenía, en las cuales pues se las aclaramos todas y pues estamos trabajando, y mira, agradecerle también a los activistas políticos que han tenido la cordura y la altura necesaria para poder también convivir con los demás partidos. Con los materiales que se tienen en la regional del Registro Nacional de las Personas, se le está dando prioridad a la cedulación y cambio de domicilio. Bueno, la mayor parte de las personas lo que andaba buscando son las certificaciones de nacimiento. Nosotros teníamos un impase en el cual pues no teníamos el tóner adecuado para poder realizar la función, porque nosotros destinamos lo que son, en la prioridad para nosotros ahorita actualmente, son lo que son las actualizaciones domiciliarias y los procesos de identificación. Yo creo que el ciudadano tiene que ser un poco consciente en ese sentido de que nosotros tenemos un deber institucional también para fortalecer la democracia de Honduras y poder documentar la mayoría de los seis veños. Pero también el ciudadano, yo considero y creo también que tiene su derecho de recibirlo, por lo menos una certificación de nacimiento. En ese sentido, pues nosotros pedimos por medio de logística al licenciado Sánchez que nos hiciera pues la entrega de los tóner para poder realizarlo. Y ahorita ya actualmente a primera hora ya estuvimos lo que son las certificaciones. Invitar al ciudadano, licenciado Locandro, ya que está usted aquí, pues que venga con tiempo. No crea que si viene a las nueve de la mañana se va a ir en quince minutos, es mentira, ¿verdad? Ya tenemos un número considerable de afluencias, estamos atendiendo aproximadamente 300 personas diarias solo en los procesos de identificación y adicional a eso lo que son las inscripciones. A diario se atiende una buena cantidad de solicitantes de la cédula de identidad. Sí, definitivamente, ¿verdad? Como el domingo ya termina lo que es los traslados y las reposiciones, entonces sí, ahorita está bastante abarrotado. ¿Espera que se incrementen los últimos días de esta semana? Bueno, la realidad es que ha estado bastante lleno aquí, ¿verdad? Pero me imagino que vamos a tener, va a venir más personas a hacer su trámite. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro, oyen cámaras, Marvin Puerto.